Y ahora que estamos extremando todas las medidas de prevención para evitar justamente el contagio del coronavirus, es importante que utilicemos todos los implementos de sanidad necesarios. Uno de ellos son los guantes. Que Damaris ha preparado un video demostrativo para ver cuáles son los errores que cometemos muchas veces al utilizarlos. Veamos. Vamos a simular que voy a contraer el virus. Para eso voy a utilizar este rímel como pintura. Para esto ya he contraído el virus y el virus está en mis guantes. Mi celular. Este es uno de los errores que cometemos cuando usamos los guantes que ya hemos contraído el virus. Así mismo cuando hacemos las compras vamos al súper, llevamos nuestra cartera, para pagar utilizamos nuestra tarjeta de crédito o dinero y así mismo contagiamos las cosas que llevamos con nosotros. Vamos a casa pensando que estamos sanos y salvos. En el transcurso del camino tocamos el volante, varios accesorios que están en el carro, llegamos a casa, nos sacamos los guantes de la manera correcta. Y los echamos obviamente a la basura. Una vez que hemos llegado a casa, ¡ay mi papá! Para este punto ya he manchado mis manos, mi cara e incluso mi celular y todas las cosas que he tocado al momento de entrar a casa. Por eso es importante que siempre que utilicemos los guantes, utilicemos alcohol e incluso gel desinfectante. Recuerda que hay que lavarnos las manos en todo el momento e incluso si llevamos puestos los guantes. Y trata de evitar el contacto directo con las cosas. ¡Gracias!